¿Qué está pasando aquí? Primer punto, las poleas hoy en día son más frágiles. Esto debido a que se intenta disminuir esfuerzo y peso al motor. Estas poleas aguantan lo justo y necesario con un pequeño margen de seguridad. Segundo, el colega está haciendo girar el motor desde la polea del árbol de levas. Es un error ya que esto superaría el margen de seguridad de la polea rompiéndose. La manera correcta de girar el motor es desde el eje del cigüeñal, siendo este el más resistente al giro del motor. Si aprendiste algo nuevo, sígueme para más videos.